Don Urkonek, Jess Yuta y Victor Dyers presentan Celebración virtual del Día del Niño 2021 Aquí comenzamos Te damos la más cordial de las bienvenidas Te aseguramos que vas a divertirte Porque estaremos jugando a la Lotería Mexicana De manera virtual Con bonitos premios para los niños Además, sorteo de regalos Y te estarás preguntando ¿Cómo puedo participar? Es muy fácil Llámanos en este momento para registrarte 801-450-0849 801-450-0849 Llámanos, regístrate y participa Ya que en un momento más Estaremos iniciando con la Lotería Mexicana Y el sorteo de bonitos premios Nos quedamos en presencia De nuestra directora y organizadora De este evento Rocío Mejía Que nos tiene información muy importante Adelante Rocío Este evento es traído Por el Centro de Recuperación de Órganos Don Urkonek Con lineamientos federales Nuestra misión es Educar a la comunidad Acerca de la importancia De ser un donante de órganos Y compartir esa decisión Con tu familia ¡Solistía de los niños! ¿Sabías tú Que los niños constituyen Una tercera parte En nuestro estado? ¡Solistía de los niños! Los derechos de los niños Es un tratado internacional De las Naciones Unidas En donde enfatizan Que los niños Tienen el mismo derecho Que los adultos Muchas gracias Rocío Por esa información Tan importante Ahora vamos con algunos De nuestros patrocinadores Hola Mi nombre es Adriana Y quiero invitarte A Iden Massage Donde recibirás terapia Que además de ser amable Es efectiva Vivir con dolor No es normal Y nosotros tenemos Los terapeutas capacitados Para atenderte En caso de lesiones Deportivas De trabajo O en tu rehabilitación Postchirúrgica Ven, visítanos O hagana tu cita online En www.idenmassageslc.co Con gusto Te atenderemos Gracias En un momento más Estaremos jugando A la Lotería Mexicana Es por eso que te invito En este momento A registrarte Llámanos 801-450-0849 Recuerda Para que los niños Ganen premios Y participen En la Lotería Mexicana Tienen que estar registrados Llámanos 801-450-0849 Si la línea está ocupada Te pedimos por favor Que insistas 801-450-0849 Llámanos Regístrate Y participa A continuación Tenemos la participación De Kimberly Jaramillo De tan solo 10 años de edad Ella es nacida Aquí en el estado de Utah Pero con raíces Muy mexicanas Ya que su mami Es originaria Del hermoso estado De Guanajuato Y su papá Es originario De Michoacán México A continuación Ella nos canta Las margaritas Fuerte aplauso virtual Para Kimberly Jaramillo Hola Soy Kimberly Jaramillo ¿Cómo están todos? Espero que estén bien Y ahora les voy a cantar Las margaritas Esta canción Es para todos los niños Del mundo Entonces les voy a cantar Las margaritas Me traes muy enamorada Y nunca me dices sí Y nunca me dices no Me traes muy descontrolada Y es por eso Que a una flor Que se llama Margarita Me lo paso deshojando Para ver si tú me quieres Como yo te estoy amando Si me quieres Si me quieres No me quieres No me quieres Y se acaban las hojitas Y después me voy al campo A cortar más margaritas Si me quieres Si me quieres No me quieres No me quieres Y se acaban las hojitas Y así paso todo el día Deshojando Margaritas Ahora pues A veces te pido un beso Y nunca me dices sí Y nunca me dices no Me traes muy descontrolada Y es por eso Que a una flor Que se llama Margarita Me lo paso deshojando Para ver si tú me quieres Como yo te estoy amando Si me quieres Si me quieres No me quieres No me quieres Si se acaban las hojitas Y después me voy al campo A cortar más margaritas Si me quieres Si me quieres No me quieres No me quieres Si se acaban las hojitas Y así paso todo el día Deshojando Margaritas Ahora pues Si me quieres Si me quieres No me quieres No me quieres Si se acaban las hojitas Y después me voy al campo A cortar más margaritas Si me quieres Si me quieres No me quieres No me quieres Si se acaban las hojitas Y así paso todo el día Deshojando Margaritas Adiós Nos vemos todos Mua Ahora vamos con algunos De nuestros patrocinadores Hola que tal Mi nombre es Limi Valderas Soy director De la funeraria Premier Funeral Services Tenemos tres ubicaciones Una en Salt Lake City En la ciudad de Midville La otra en Roy Y la otra en la ciudad En Orem Lo que nos hace posible Poder servir a las comunidades Todo lo que es El Wasatch Front Tengo trabajando ya Con Premier Funeral Services 11 años Y la verdad Ha sido una bendición Para mí El poder trabajar En esta compañía El poder brindar A las familias En esos momentos Tan difíciles De perder un ser querido Y poderles brindar Un servicio funeral Digno Sin descuidar Y más que nada Sin que ellos tengan Que hacer gastos Innecesarios Como la mayoría De las funerarias Lo hacen Estoy muy contento De poder trabajar Con Rocío Mejía Una mano amiga Y Donor Connect La verdad He sido muy bendecido De poder contar Con la ayuda Más que nada De Rocío En muchas ocasiones Y algo que agradezco mucho Y estoy muy contento En mi trabajo Es de que podemos Brindar a las familias Las costumbres Y las culturas Que tenemos En nuestros países Eso es lo que hace La diferencia En Premier Funeral Services Que podemos ayudar A nuestras familias A que puedan Conservar sus tradiciones Sus costumbres Tal como se hace En nuestros países Muchas gracias Y pues mi nombre Es Limni Valderas Como lo dije Mi funeraria Se llama Premier Funeral Services Y estoy a sus órdenes Gracias En este momento Iniciamos El juego De la lotería Mexicana Mucha suerte Para todos Recuerda que Y participa En el juego De la lotería Que ya comenzamos